...de destruir completamente el sistema satánico. ¿Cómo es posible una guerrilla sin militares, sin uniformes, sin dinero, sin banquero, sin políticos, sin medios de comunicación? Resulta que una guerrilla que en apariencia parece nada y derrumba un sistema mundial gobernado por demonios y por Lucifer. Eso es único en la historia, por eso esta guerrilla es ya una guerrilla inmortal. Y he tenido la manía de dar muy buenos consejos, que el que se debía lo dejo, que siga su buen camino. Que ya se verá en la TEA, prisionero de su sino, que ya se verá en la TEA, prisionero de su sino. Yo como buen campesino, nunca dejo un buen camino, por una mala vereda. Cuando a tu finca llegué, los bueyes no habían arado. Con mi cuello y con mi arado, aquel terreno la abré, con mi cuello y con mi arado, aquel terreno la abré. Y hoy bailo con la mafea, recuerda a este campesino, allá en su mala vereda. No, no, deje el camino. No, no, deje el camino. Ay, nunca me deje el camino. Por, por mala vereda. Ay, por una mala vereda. No, no, deje el camino. por, por, para la vereda no, no, es el camino por, por, para la vereda para esto fue manifestado Jesucristo para desbaratar las obras del diablo o sea, desbaratar todo un sistema diabólico para eso vino Jesucristo, desbaratar todo lo cual quiere decir, ese es el mensaje eso es lo que va a suceder y estoy siempre a la mando y agradeciendo a estos guerrilleros y guerrilleras porque sin daros cuenta, no, no os dais cuenta la grandeza de lo que estáis haciendo es una guerrilla única en la historia que va a desbaratar un sistema que ni potencia ni la uno, ni los banqueros del mundo lo podrían derrumbar en el club y del vento a los órdenes satánicas a las organizaciones de pedófilos, criminales, satanistas vaticanos y jesuitas derrumbarlas porque el llegar a abrir los ojos a la humanidad es que la humanidad al despertar del sueño del opio se van a revolver contra esta sociedad los van a pisotear con odio, con rabia van a quemar sus edificios va a ser un caos pero bueno, no, 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 no... Gracias.